¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues esto me nota, porque Valdealgorfa este fin de semana tiene dos citas importantes. En primer lugar, el historiador Julián Casanova presenta su nuevo libro. Por otro lado, se producirá el sexto encuentro de gigantes dulzainas y percusión. También habrá una cena popular y disco móvil. Y en Alcañiz, en el Teatro Municipal, el Colegio Emilio Díaz celebrará un maratón de cuentos solidarios. Eso el sábado. Y el domingo, también en este mismo lugar, el grupo Malandía organizará las finales del concurso de Jotas Ciudad de Alcañiz. Por último, en Caspe se hará la Feria Naupesca, donde se podrán ver, entre otras cosas, dos exhibiciones de rescate acuático con perros. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y, sobre todo, sean felices.